Hola a todos, bienvenidos al canal de familia navideña En el video de hoy os voy a traer un video que actualizo cada año Y que es el tag de la Nintendo Switch Bueno, la protagonista, ya lo he dicho, es la Nintendo Switch Aquí la tengo, me encanta Vamos a empezar, lo primero, los accesorios Los accesorios que más uso, bueno, unos ya los veis que son los Joy-Con Yo tengo puesto estos que son los amarillos y los pastel Perdón, se oí ruido, pero es que tengo el aire acondicionado puesto porque hace un calor que te muere Y en mi cuarto no se puede estudiar sin aire acondicionado, creo que hace Eh, lo que estaba diciendo Y los accesorios, algunos accesorios los estáis viendo Los primeros son los Joy-Con amarillo y rosa pastel Amarillo y pastel y rosa pastel, que me lo regalaron el año pasado por mi cumple Y me encantan Yo mayormente juego en portátil, entonces le doy una caña a los Joy-Con increíble Pero también suelo jugar muchísimo en la tele O sea, es lo que me encanta de Nintendo Switch Que puede jugar en la tele, en portátil o sobre mesa Lo cual lo sepa jugar en Mario Party cuando me escribimos Cuando fuiste a mi amigo, ah Va a ser Seguimos El siguiente accesorio es esto de aquí, que es el Mando Pro Lo utilizo un montón, sobre todo para grabar las series que juego, que estoy grabando a Nintendo Switch Como el Pokémon Diamante Brillante Pokémon Bakugan, Campeones de Bestroya Y Pokémon Legendas Arceus Que sé que tengo que continuarlas y las continuaré Lo prometo También aprovecho y pido perdón por no traer video Pero es que estoy ocupadísimo con los estudios O sea, he terminado un tema y hacer examen Entonces no tengo tiempo físico Vamos a ello Vamos a continuar con el video Lo que estoy diciendo hermano, pero lo utilizo un montón Esta es la edición de Splatoon 2 Con el grosa neón y verde neón Me encanta, me encanta Me lo regalaron estos Y ahora vamos a continuar Con otro accesorio Que utilizo un montón Que es La estación de carga Esta estación de carga es de 4 Y-Con Y aprovecho y aquí enseño Otro Y-Con que utilizo un montón Como son los De Zelda Porque Lo bueno de Nintendo Switch Es que si tienes un montón de Y-Con Puedes cambiarle Los Y-Con Yo los utilizo un montón Y luego bueno Tengo el que me viene con la Consola Y esto que me lo generaron Al segundo año de tenerla ya O sea Cumplido 18 Tengo 20 O sea que imaginaos Y la estación de carga Me la regalaron también Año pasado por mi cumpleaños Para no tener que estar Por ejemplo Cambiando Porque yo tenía un problema Es que me quedaba Sin batería en los Y-Con Porque Pues no tenía donde cargarlo Y vi que sacaron Esta estación de carga Y me la regalaron Por mi cumpleaños Entonces la tengo en la sala Que es donde tengo La Switchy Y me encanta Hay para Dos Y-Con Y cuatro Y-Con Ahí me dan la de cuatro Y-Con Y Ya De accesorios Que más use No tengo No os enseñaré Ninguno más Porque Tengo más accesorios Pero no los utilizo mucho Porque son para jugar Con un juego Y hace mucho que no juego Como son Dos raquetas Que va a jugar Con los Switch Sports Y una rodillera Para jugar al fútbol Y como no juego Al fútbol Muchos Switch Sports Pues No 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 lo uso Vamos a ver Vamos ahora Con los juegos Que yo más Utilizo O sea Que más utilizo Y que más caña le doy Que más juego Bueno El primero Es Este de aquí Que es El Pokémon Escarlata Me encanta Me encantó el juego O sea A ver Tienen que imaginar Los gráficos Y todas estas cosas Pero la historia Es súper bonita Los Pokémon Son hermosos O sea Esprigatito Me enamoró Vamos Le doy una caña Increíble Y bueno Y ahora mismo Con el DLC Flipante Vale Seguimos Otro juego Que también le doy Muchísima caña Es este de aquí Que es el Bakugan Campeón este de Estrolla Porque bueno Ya sabéis Que los llevamos Para el canal Entonces pues Eso Otro Otro que Bueno También le doy Bastante caña Es Este de aquí Que es el Nesumon Extinction Es como Pokémon Pero No es igual Es muchísimo más difícil No La tabla de tipo De Pokémon No es la misma La de Summon Entonces Es mucho más difícil Pero me encanta Leyendas Arqueus Como no También le doy También le doy Muchísima caña Por lo he dicho Que lo hago para YouTube Junto con el Diamante brillante Que es que Le doy muchísima caña O El ¿Vamos a ver? O el Cerla de Luciente Que es mi partida personal Es que me encanta Bueno Ah Luego Por ejemplo Otro que también No hay mucha caña El Mario El Mario Wonder O sea El Super Mario Brof Wonder Me encanta el juego Es que Es el mejor Mario Que yo he jugado En mi vida La Beta de Inazuma Eleven Hola Hola Vamos Me ha pasado jugando Mar Marion Sí Mar contra Mar Por Por Como por ser un bot Y Vamos Me encanta Y Como no El Princess Peach The On Time Me encanta O sea Me parece tan Kawai Tan lindo O sea Me encanta Y Ahora mismo Estoy jugando Y más que caña Le doy De hecho Estoy iniciando Un momento Cuando lo diseño Mejor Haciendo los dueños El que Ahora mismo Más cañero Y de hecho Estoy iniciando Howard Legacy Me encanta Si eres fan de Harry Potter Como por ejemplo Mi caso Te va a encantar Tú te creas Tu personaje Y esta ambienta O A ver Aviso Esta ambienta Antes de los libros O sea Que es La Inmigración Y pues Tú llegas A Howard Pues Tú Y entonces Tienes que ir Descubriendo Unas Unas Unos rastros Vale Obviamente De magia Para Ir Convertir una amenaza No voy a deciros más Para que los juguéis Está chulísimo Así que Os lo haré Comiendo O sea Me encanta Y otro Que también Le doy caña Y Aunque no tanta Porque tengo tantos juegos Porque no me da tiempo Es El Disney Y Dreamlight Vale Me encanta O sea Tú Vas Al Green No De Dreamlight O sea Tú eres una humana Y de la tierra Vas a Green No De Dreamlight Mediante Mediante Un mechizo De Merlin El mago Merlin Y te cuenta Pues que anteriormente Villanos Y princesas Vivían en armonía Etcétera Pero que Estas instaladas Que El Grey Por así decirlo Se fuera Se instaló La maldición Del olvido Y algunos personajes Se fueron O sea No No es que se fueran Sino que No No pueden Recordar Y eso Así que Está muy guay Tienes que ir restaurando El de Dreamlight Así que está muy guay Yo te digo Yo me lo cumple Y he pasado Para irme en junio De vacaciones A un apartamento En Puerto Rico Que es como la zona Más Veranierra Y turística De las palmas De Gran Canaria Y me ir Que le diga caña Pero bueno El que más cañera Obviamente es el Harry Potter Porque Junto con el Pokémon Escarlata Porque es que son Mi dos juegos favoritísimos Bien Ahora Vamos Ahora voy a daros Un poquito Mi análisis Frente a la New Venta Por ejemplo A su Perecedora Que es la 3DS New 3DS New 3DS XL Y New 3DS XL Vamos a ver Me encanta Me encanta La Switch Porque me encanta Que tú puedas jugar Tanto en la tele O O si Por ejemplo Tú estás viendo la tele Y no quieres interrumpir Lo que estás viendo en Youtube La coja en portátil Y te pones En portátil O si por ejemplo Yo que me fui en febrero A Barcelona A estar con mi familia paterna Después de la muerte de mi padre Pues Coño Jueve con mi primo De sobremesa Muy guay Eso Me flipa Tiene un catálogo De juegos Muy Extenso De hecho Voy a hacer De hecho Voy a hacer un vídeo Actualizado De Creando La Wishlist De juegos De Nintendo Switch Porque es que Van a sacar Uno Que es que Yo me tengo que coger O sea Me lo tengo que coger Porque Y Os digo Tiene un catálogo De juegos Muy extenso Que yo no me lo he podido jugar Así que Os recomiendo La Nintendo Switch Ahora bien Yo tengo Yo tengo también La Nintendo Switch Y también La utilizo Porque me juego Los juegos de Pokémon De 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 la TTS Como es Sol y Luna X e Y Que son las regiones De Alora y Kalos Entonces Hoy Me he hecho Me le vengo Sombra Me he hecho Me le dan Go Sombra Y me he hecho Me le dan Go Crona Stones Entonces Yo la juego un montón Tengo la dona Nino 3XL Y la 3XL Normal Y así es muy intercambio Igual la verdad El online Encima Volviendo un poco Al tema De Nintendo Switch Tienes después El online Que yo Por ejemplo Pagué El Paz Familiar De 35 euros O 40 euros Que así te incluían El Paz en Pansión Como en el Mario Kart Que aunque Que son pistas Y yo no lo tengo O El El del Animal Crossing New Horizons Que si lo tengo Voy a enseñar Que si lo tengo Que fue el que me salvó En la cuarentena Son Fíjate Aquí está Aquí lo tenéis Animal Crossing New Horizons No lo tengo instalado Porque tuve que cambiar La tarjeta Porque Las 128 GB Que tenéis en la anterior Tarjeta De almacenamiento De memoria Los había consumiendo O sea Tengo que cambiarla Pero está muy guay Y con el Por ejemplo El El Paz Online Familiar Más Expansión Que es como se llama Tenéis acceso A la expansión A la TDC Rápidamente Eso está muy bien Y bueno Pues el tema En el primer ejemplo Por ejemplo De un amigo Tenga el O sea Tú tienes el Escarlata Y tu amigo Tenga el Púrpura Y le dices Mire Mira bro Que intento Evolucionar un poco Me lo intercambias ¿Me ayudas? Y él te dice Claro bro Y Puedes intercambiar con él Eso está muy guay A mí me encantó Es que Escondido Luego Darle like Y suscribiros Para que me parezca Más bien como esté Tengo un poco de agua Tengo un poco de agua Tengo un poco de agua Tengo un poco de agua